Carnicero de Santa Rosa de Calamuchita, bueno, que tiene la deferencia de charlar con nosotros un ratito. De esto que se ha difundido a nivel nacional, pero que es difícil que veamos en la zona y estos cortes cuidados, algunos cortes que el gobierno ha establecido, algo así como precios cuidados. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo andás? Bien, acá, con este tema de los precios cuidados que hace referencia el gobierno, que como ha pasado en un montón de veces, de ocasiones anteriores, que, bueno, nunca llegan al interior, ¿no? Es muy difícil, siempre se manejan en las grandes ciudades, todo esto sabemos que es muy político, lamentablemente es así, y bueno, acá nunca llega. Y de todos modos, yo digo que también, por un lado está bueno que la gente pueda acceder a un corte económico, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, realmente hay mucha, se ha puesto, la carne es un producto que se ha puesto un poco inalcanzable, realmente está muy difícil, en un país como el que tenemos, que todavía fueron de consumo masivo, ¿cierto? Y bueno, y hoy por hoy está muy difícil, pero hay que hacerse la idea que acá, el interior, siempre estamos un poco olvidados de todo esto. Pero bueno, al margen de eso, que debería ser otra, se debería manejar, yo siempre digo que debería manejarse distinto, pero acá debería haber un precio para un consumo interno y un precio para el externo. Acá nunca se priorizó el consumo interno, que lamentablemente la carne, como las verduras, como productos lácteos, son productos básicos de primera necesidad, y que la gente tendría que tener un acceso fácil, ¿no es cierto?, con un costo adecuado. Pero bueno, eso nunca se hace, nunca se piensa en eso, y bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Pero también, por otro lado, si uno se pone a ver un poco lo que pasaría si ingresan a estas ciudades, a estos pueblos como los nuestros, que un poco no tenemos muchos recursos, más que el turismo, la destrucción que se haría, o lo mal que se haría, donde tenés un comercio que está todo el año pagando impuestos, tratando de mantenerse, tratando de poder pagar sus contribuciones al municipio, de la provincia, como ya es de voz popular, ¿no es cierto?, todos sabemos lo que cuesta mantener un comercio, ya sea el comercio que sea. Pero el alimenticio está un poco castigado porque los precios no alcanzan, se han ido por las nubes y los sueldos están bajos y la gente no tiene. Entonces, por otro lado, también está esa parte que pienso, ¿qué pasaría si se me instala un camión con un corte como pasó en alguna oportunidad con el pescado, con los pollos, que se me instala un camión a dos cuadras de mi negocio, donde yo estoy pagando todos los impuestos, manteniendo empleados, y con lo que cuesta y el sacrificio que estamos haciendo para poder mantenernos, y te instala un camión de eso, vendiendo la carne a 300 pesos al kilo, y realmente se nos complica. Entonces, por otro lado, está esta situación, viste, que la gente necesita y, por otro lado, el comerciante también necesita mantener su comercio y su empleado. Carlos, ¿cuánto ha aumentado aproximadamente la carne en los últimos tiempos? Y si la gente decide cambiar, sustituir algunos cortes, ¿cómo ves la situación tan complicada de lo económico? Mirá, el consumo de carne ha caído, ha caído bastante, simplemente por la situación económica, ¿no es cierto? Se ha incrementado mucho la venta de cerdo, se ha incrementado el pollo, siempre se mantuvo bien la venta, y hoy por hoy también se ha incrementado. Está buscando alternativas, la alternativa del cordero, del lechón. Toda la vida, el asado de vaca estuvo más barato que un lechón, que un cordero, siempre. Hoy por hoy tenemos diferencias muy grandes de la carne vacuna a la carne caprina, por ejemplo. Hay mucha diferencia, se ha escapado mucho la carne. Entonces, se ha volcado la gente a otras alternativas. Y de hecho, el consumo de caldo, o sea, eso está más que marcado, ¿no? No hay... Y el costo calcula que en tres meses ha aumentado seis, siete veces la carne. Entonces, no hay forma de alcanzarla. Es una cosa que hay gente que hoy por hoy no puede comer carne. Realmente es muy difícil, es muy difícil esto. ¿Has vivido otro momento como este? ¿Como comerciante? Sí, sí, ha habido épocas duras, ha habido ya... Esto ya lo hemos vivido también años anteriores. Y bueno, viste cómo es este país, que seis, siete años pasan estas cosas, es muy fluctuante. Entonces, vos tenés que... Lo que pasa es que se ha ido agravando a medida que pasa el tiempo, cada vez se agrava más, cada vez la vaca da menos leche. Entonces, vos viste cómo es esto. Y bueno, lamentablemente siempre que paga el pato es el obrero, la gente que menos gana, lamentablemente pasa por ahí. Y me duele decirlo que me toque con este rubro que estoy yo, que es la carne, porque bueno, aparte de que vive de esto, es un rubro que toda la vida fue un consumo masivo, una cosa que hoy en día me duele ver que las ventas como han caído, ¿cierto? Y bueno, pero lamentablemente los costos que tenemos son muy altos. Y bueno, es muy difícil mantener calidad, servicio, atención y precio. Es muy difícil, muy difícil hoy en día, muy difícil. No sé, de alguna forma se puede revertir para que la gente pueda consumir masivamente de vuelta la carne, o que el gobierno implemente alguna línea de precios para el consumo interno, que eso sería lo que debería ser eso. Entonces, manejar precios para que el pueblo pueda acceder de una forma más cómoda y todos podamos consumir carne como se consumía antes, ¿no? El problema es muy estructural, como decías al principio, estas medidas un tanto paliativas por un tiempo que no resuelven la problemática al fondo. Sin duda, sin duda que es así. Son parches que van poniendo, pero que no solucionan nada. No hay solución en el fondo. Acá debería haber una línea de consumo, una línea de precios para el consumo interno, no solamente en la carne, en un montón de artículos que se han disparado que la gente no puede acceder. Entonces, decir, bueno, crear una línea de fondo, de precios para poder acceder a eso, ¿no? Y que la gente pueda, por lo menos, que no falte la comida en cada casa y que todo el mundo pueda comer como corresponde, que puedan alimentar a sus hijos como corresponde. La carne es algo que es fundamental en la crianza de un hijo. ¿Vos sabés bien? Los nutrientes, todo lo que tiene la carne, es necesario que un chico coma carne. Y bueno, calcular que 800 mangos y kilo carne, 700, 600 pesos un kilo pulpa. Cuando hay personas que ganan mil pesos por día, ¿cómo hacen? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, después tenemos chicos de nutridos, tenemos todo lo que va por detrás que viene con el problema de la nutrición, de alimentarse, qué sé yo. Estamos viendo día a día y bueno, pero no sé, se ve que no le pueden dar con la tecla a los muchachos, no hay forma, no sé. Entonces, es un gran problema que me preocupa porque cada vez vamos peor, ¿viste? Cada vez voy a decir, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, se ajusta, se ajusta y no hay soluciones, no veo soluciones de fondo.